¿Qué tipo de pintura estás usando? Pintura de aceite A ver Pintura de aceite Ross Stop Ya, hay mero que está Oh, es de aceite, ¿verdad? Ya Y ese tipo de pintura es como para fierro Para lámina Lámina y fierro, y estos están hechos de pura lámina, ¿verdad? Ya, pura lámina Oh, muy bien Y creo que no se quiebren Hacan todo un montón Bien Ahí está el montón Todo el montón y lo quebran así, miren Se quebra el montón Lo parten Porque está todo enraizado Bien Entonces esta Aquí nomás Aquí tiene aquí Así Para que enraice Para que enraice Don Chori, ¿cómo está? Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches ¿Qué están haciendo? Me queda que mi gente se encuentre Aquí estamos haciendo Pintando unos gallos Porque ya les falta pintura Ya les falta una pintadita Sí Vamos a ver una pasada aquí para que Para que se rejuvenezcan ¿Y cómo los está pintando, Don Chori? Ah, está echándole la pintura ¿Qué tipo de pintura está usando? Pintura de aceite A ver Pintura de aceite Roast Stop Ya, hay mero que está Oh, es de aceite, ¿verdad? Ya Y ese tipo de pintura Es como para fierro Para lámina Lámina y fierro Y estos están hechos de pura lámina Ya, pura lámina Oh, muy bien Yo tengo que dar dos pasadas Para que Para que trabaje Ok Ya Aquí andamos, aquí andamos Echandole ganas Pues, ¿qué más? ¿Cómo va el jardín? ¿Todo va bien? El jardín apenas Apenas empecé a sembrar Ahí, ahí, ya te lo matas Ahí Plantadas No te voy a poner más Ahí va la rueda de Don Chori Como pueden ver Unos 15 días Ya está floreando Está la rueda de este hombre Y sus gallos Don Chori Aquí están varias flores Que ya están enfloreciendo Varias flores Están enfloreciendo Muy bonitas Muy bonitas las flores Para la gente florista Que les encantan las flores Les encanta el jardín Suscríbanse al canal Denle like Y compartan los videos Y oprima la campanita Para que no se les olvide De ningún video ¿Miren qué flores tienen? Mucha flor Mucha flor Mucha flor Ya está Recuerden que estamos En el mes de mayo Y en mayo casi no se dan Muchas flores todavía Pero lo mero mero bueno Empieza en junio En junio y en julio Está lo mero buenísimo Para que se vengan a pasear Al jardín de Don Chori Aquí en Chorilandia En Chorilandia Todo es posible Aquí en Chorilandia Sus sueños se hacen realidad Aquí nos esperamos Aquí en Chorilandia ¿Verdad Chori? Oya Aquí estaríamos Los órdenes Va quedando muy brilloso Don Chori Muy bien Va quedando ese gallo Oh sí Así debes ver A la gente le va a encantar Mucho ese gallo Mucho mucho le va a encantar Hasta se van a parar Acá en la carretera A divisar ¿Quiénes son esos gallos? ¿Verdad que sí Don Chori? ¿Verdad que sí Don Chori? ¿Verdad que sí Don Chori? Sí La gente se paran Y aquí Sacan videos Y sacan fotos Aquí con los gallos Es que nadie aquí En este pueblo Tiene un gallo grande Como No, nadie Como aquí Puro gallo grande Que tenemos aquí Quédale su reparadita Para que Para que pare Claro que sí Así va Miren como está Platicando Ahí va Ahí va el gallito Y les estaban Dos pasadas ¿Verdad? Sí, dos Oye Oye Queda más o menos Ahí quede como que rojo Mirenlo Está rojo Se van a quedar bien Fríjense con el rojo Brillosos Como está haciendo un poco frío La pintura La pintura no quiere pegar bien Pero Si se empieza a llorar Usted no me alabra Así Está frío Ahora Está frío este día Frío frío Todo el aceite Todo el aceite Queda calor Pero Como son gallos Aquí para No importa No importa Como quede Lo bueno Que quede pintado Entre más La pintura de leche Está mejor Para que Que no dure más Como si quede chorrea Nomás le da una pasadita Así Y ya Porque tiene su chiste La gente Estos son el tipo De pinturas Que está usando Don Chori Por si acaso Ustedes tienen unos gallos Que quieren pintar Miren Ahí están las pinturas Este es color Anaranjado Este es Color Rojo Y este es Color Negro Y amarillo Y amarillo también Ahí está la pata A los pies Las patas Y el pico Y el negro También le va a pintar El ojo El ojo Va a ir negro Ahí Aquí hace que lo rojo Ahí vamos Ahí la llevamos Ahí la llevamos Ahora Don Chori Nos va a demostrar Cómo plantar Poquitas plantas Ya Ahorita vamos a plantar También ¿Listo Don Chori? Ya Ok Ahora Estas son las plantas Las flores ¿Cuáles son esas flores? Se llama ¿Qué dice? Miren Dahlia Dahlia Se llama Dahlia Entonces Dos Dos raíces Por 5 42 Dos raíces Ya viene Ya van a ser Miren Aquí está Ahí va La Dahlia Usted lo que va a hacer Las ponen así Ponen así Si no puede atierro No muchas ¿Ya tiene usted Ya está aquí Ya está aquí Ya mezclado Entonces aquí Le limpia el arreglador Todo este zacate Para que se vea bonito Todo esto Que no se vea ahí Y luego Aquí le llena de agua Esto lo llena de agua Lo llena de agua Para tres días Pero no más que está hasta la mitad Si hasta aquí Para tres días Para que nazca la planta Y cuando nazca Le puede dar a cada Cuatro días Agua Y esta se llama Esta tierra Esta tierra Esta tierra Aquí la vamos a usar Aquí en el mismo La tierra Misma de la En la planta En la planta Ahora Vamos a poner Lili Ok Las Lilis Aquí está Lili Y esas son 15 15 por 11 47 Por 11 dólares Y 47 centavos 15 plantas Lilis Lili Las están haciendo ya Están haciendo Pueden poner Dos mezcladas Para que se meten Va a poner dos En ese surco De a dos Si les encanta plantar Si les encanta el jardín Suscríbanse Y compartan los videos Pueden poner más Si ustedes quieren Pero No hay necesidad Ahora Vamos a plantar Las Gladiuras Gladiolas Las gladiolas Van cuatro Cuatro Gladiolas Gladiolas Ustedes van a ver Cuando nazcan El que estoy floreando Van a ver A mi ya viene Haciendo aquí Miren Viene haciendo ahí Un poquito Vamos a ver Aquí van a ir Gladiolas Ponen aquí así Otra hay Otra ahí Están otras Cuatro Cuatro Gladiolas Entonces cuando crecen Se hacen como un ramo De flores Un ramo Ahí está Les van a nacer En Tres semanas Y cada cuando Las riega Va a ser lo mismo Cada tres días Cuántas aguas Hasta la mitad Hasta la mitad Mira Hasta tres días Ok Vamos a dar Ahora Que les enseñe esto Para enseñar Las plantas Las plantas ¿Qué planto aquí Chori? Aquí planté una Aquí planto ajo Y fresa Aquí planté unos ajos Aquí y fresa Porque si algo no sirve Si el ajo no sirve La fresa va a servir Si la fresa no sirve Algo va a servir Al parecer Si está sirviendo Porque ahí vienen Los ajitos Sí Me gusta plantar De mucho Para que si una cosa No sirve Otra si sirve Ahí vienen Las matitas de ajo Ahí vienen Fresas Ahí vienen Ahí vienen las fresas Bien Van echando flor Las flores Fresitas chiquitas Ya que tenga fresa Yo voy a A ver otro video Estas cada cuando Las riega Chori Estas Tres días Cada tres días También Cada tres días Y recuerden que el secreto De Don Chori Para su jardín Es estiércol de borrego Estiércol de borrego Consíganlo Si quieren plantar jardín Les va a ser muy bien Esta es una sunflower Miren aquí nació Esta es una sunflower Es una girasol Es una girasol Es un girasol Va a crecer grandísimo Y esta es pura hierba Esta hierba Vamos a quedar Un poquito más Y arrancarla O sea que el estiércol de borrego También Cuando hay semillas Desparramadas Las agarra Y las levanta Sí Y empiezan a crecer plantas De volada Ustedes van a ver Cuando se van a levantar Se cuenta la jardín No usen estiércol de vaca Usen estiércol de borrego O sea el estiércol de vaca Es bueno Pero es Es muy fuerte Y mata las plantas Las quema Las quema Y yo Lo que me ha dado resultado Es el de borrego Me ha dado resultado Y por esa razón Él tiene un jardín tan Bonito Para que la gente lo goce Ustedes van a ver El jardín Gente Gente de todo el mundo Vienen a ver este jardín Los que pueden pues Han venido Ahorita vamos a decirles Cómo plantar El jardín allá Oh wow Aquí tiene más jardín Oh sí Apenas lo compré Para plantarlo Oh qué bonitas flores Se llaman perritos Oh los perritos Perritos A las mujeres Les encantan esos perritos Oh sí Aquí pueden venir Las mujeres A recoger sus flores También a las mujeres Me gusta mucho Esta clase de jardín Esa también Se llama vitulia Vitulia Y luego Se llaman Pensamientos Pensamientos ¿Qué tienen? Aquí un momento Nomás que Apenas vamos a plantarlo Ahorita Entonces Este No copiarlo Ahorita en hondo Así nomás Miren Ojito ¿Cómo cuántas pulgadas De hondo? Una 6 6 pulgadas Medio pie No Medio pie Medio pie Entonces Ahí está Miren Esta planta Ustedes van a sacar Aquí todo el montón De aquí Están todas pegadas Y no Que no se quiebren La cantó El montón Ahí está el montón Todo el montón Y no lo quebran Así Miren Se quiebra el montón Lo parten Que está todo enraizado Entonces Esta Aquí nomás Pequetele aquí Así Para que enraice Para que enraice Si la ponen Sin esa cosa ¿Qué pasa? Dura más Dura más Pero eso es más rápido Que enraice Y no más Se le pone aquí Así Y también Lo mismo De chile No está Estas se ocupan Agua todos los días Porque Este no es amole Esta El amole Nomás Tres días Esta tiene El diario Porque Como Tiene que Como son Matas Ya que están Así Ya con raíces Entonces La raíz Tiene que Salir para los lagos Entonces Ocupan Agua Del diario Del diario Entonces Para eso Usted tiene Los explícolos Automáticos Ya Pues Aquí Aquí Los explícolos Todos los días Entonces Aquí por orilla Aquí Bueno Por orilla Porque aquí Aquí ya Hay plantas Del año pasado Estas ya Son plantas Se llaman Lilis Esta es la Galadiola Ya Ya Vienen Cada año Ya salieron Todas Por los lados Nos pone Aquí Un adorno De jardín Es como Un adorno Aquí Ya va De adorno Que le pone Este aquí Porque Lo que pasa Que este jardín Estas florecen Y ya se acabó Entonces Está florecen Todo el año Digo Bueno No todo el año Porque Aquí no tenemos Todo el año Pero Todas las temporadas Y las florecen Estas se acaban Hasta en octubre Condiga La primera Y todas Estas se acaban Y estas Y entonces Siguen estas Después Les mezclamos Aquí flores Para que Para que no se nos acaben Aquí lo mismo Miren Se llena aquí Se llena de De rita Y ya le pones Agüita Y ya estuvo Muy fácil Fácil de plantar Ya bien Y así Así las plantas Todas Y aquí Usted tiene Estiércol de borrego En todos En toda su propiedad Todo Todo tiene Toda la propiedad De chori Hay estiércol de borrego Todo está lleno Aquí Allá Aquí sembré Aquí sembré Miren Aquí sembré Unas cebollitas Ya va Y chula Miren 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 Y aquí sembré Una lily Que ya está saliendo Ahí viene otra Ahí viene otra O sea Todo está Sembrado Todo está saliendo Todo ya está sembrado Es nomás Regar y echar agua Es nomás Echarle agua Y solas crecen Solo crecen Echarle agua Y estar pendiente Que las hierbas Las hierbas Y los parásitos Los insectos Hay gente Que han preguntado Cómo es Cómo le hace Para que no Haga plagas O este Tienen Venden un spray Un spray Para las plagas Para las plagas Se le echa Se le echa La mata Y esa plaga Ya no se Vuelve para aquí Pero usted casi no agarra plagas ¿Sí? Aquí casi no No Es lo bueno Es muy fácil aquí Aquí lo que agarra Es pura hierba Ahí sale Ok Por toneladas Muy bien Pero tiene remedio No más que cortarla uno Y don Chori Tiene un acre y medio De terreno Es bastante terreno Vamos a cultivarlo Primo Dios Y como le digo Aquí me la llevo ocupado Siempre Amanezco aquí En mi jardín Aquí amanece Y aquí se levanta Y aquí oscurezco Y aquí oscurezco Y aquí se levanta Y aquí me levanto Pero está bien Me gusta Me gusta el jardín Pues Ahí tenemos Es su favorito pasatiempo Es el jardín De Don Chori Entonces Salud para toda mi gente Este Que me esté viendo Mi gente Que me esté viendo por ahí Salud para toda mi gente Y Yo ahora no tengo mucho Que decir Porque estoy muy ocupado Tengo que trabajar Todo el de aquí A plantar mi jardín Porque está en tarde Y luego Puedo poner brincos Y Puedo poner unos relojes Y Estoy muy ocupado Pero De todos modos Salud para toda mi gente Que me esté viendo Por todas partes Por muchas partes del mundo Ahí estamos Ahí estamos Para el próximo video Suscríbanse Y denle like Gracias